Un grupo de activistas mexicanas se concentraron en el Palacio Nacional a la misma hora de la conferencia matutina del presidente Manuel López Obrador y pintaron por lo menos 80 metros de la fachada como protesta por los recientes asesinatos de mujeres en el país. Las activistas hicieron la lectura de un manifiesto con el que también se mostraron en contra de las medidas tomadas por el primer mandatario y las autoridades, como la llamada Cartilla Moral, de la cual creen que no sirve para acabar con la violencia contra la mujer. Su decálogo, sus palabras moralinas pueden caber en una iglesia, pero no en una situación como esta. Necesitamos resultados y necesitamos que propongan cosas que funcionen, no sermones. Sí, lo que exigimos es una verdadera escucha a las especialistas que saben, que han trabajado estos temas durante años y que tienen mejores ideas, sinceramente, respecto a cómo combatir la violencia feminicida. Desde el punto de vista de las manifestantes, el gobierno está responsabilizando a las víctimas y a sus familias por la violencia que viven. Por esto piden un cambio y que los feminicidios entren dentro de la agenda política de la nación. Si bien la de este martes fue en su mayor parte una manifestación pacífica, un grupo de mujeres intentó reventar una ventana del Palacio Nacional. Al final quemaron sus pancartas y el decálogo propuesto por el presidente.